Primero lo voy a explicar de la manera de ley de signos y luego lo voy a explicar de la otra manera, que es la característica que yo señalé acá. Entonces, primero lo vamos a hacer día 2. Entonces, ustedes me van a decir cómo va a dar. Vamos a hacer la multiplicación de primero de menos 3 por menos 5. Multipliquemos los números. Por favor, me dicen qué número da 3 por 5. 15. 15. 15. Menos por menos, ¿cuánto me da? Por favor, me dicen. Más. Positivo. Bien, positivo, súper bien. Positivo. O sea, ¿qué me va a dar? Positivo, ¿cierto? Me va a dar más 15. Súper bien. Súper bien. Ahora, escribimos el resto. Escribimos menos 5, ¿cierto? Multiplicado por menos 7, ¿cierto? Multiplicado por 2. Multiplicado por menos 3. Listo, listo, muy bien. Ahora, ¿cuánto me da 15 por 5? 5 por 5, 25, ¿cierto? 75. 75, muy bien. ¿Y cuánto me da más por menos? Menos. Menos. Menos, profe. Menos. O sea, ¿qué me daría más o menos 75? Menos 75. Menos 75. Muy bien. Me daría menos 75. Súper bien. Menos 75, ¿cierto? Ah, no, espera, espera, espera que yo la embarré. Perdón, yo escribí un 5 que no tenía que escribir. ¿Sí ven? ¿Cuál es el profe que me preguntaba eso? Eso yo también me preguntaba. Perdón, perdón. Fue error mío, disculpen, disculpen, disculpen. Pero yo la probé. Entonces, acá. Ahora sí. ¿Cuánto me da 15 por menos 7? Disculpen, ahora sí. 15 por menos 7, 7 por 5. ¿Cuánto da 15 por? 105. 105, muy bien. Sí, 105. 105. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuánto me da más por menos? Menos. Menos, profe. O sea, ¿cuál sería la respuesta? 105 negativo. 105 negativo. Muy bien. Profe, qué pena es que no me jodí. Espera. Daniel, ¿qué fue lo primero que yo dije? No. Listo. Ahora sería 2. ¿Por cuánto? Por menos 3. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cuánto me da menos 105 por 2? 110, profe. ¿Cuánto? 210. 210. 210. Muy bien, Sergio. Y muy bien, Triviño. Ahora, ¿negativo o positivo el 210? Negativo. Negativo. ¿Por qué razón? Negativo. ¿Por qué? Porque hay sido diferentes. Los diferentes, súper bien. Súper bien, súper bien. ¿Por? Profe, pero una pregunta. Dime. ¿Por qué? Porque a 210. Porque haz la cuenta. Multiplica. Es el doble. Dos por... Es el doble. ¿Cuál sería el doble de 5? En este caso sería 10. ¿Cuál? Hagámoslo así, súper sencillo. El doble de 5. 10. El doble de 100. 200. Entonces, 200 más 10. 210. Es el doble. Listo. Multiplícalo por 2. ¿Listo? Acá, menos 3. Ay, perdóneme. Listo. Ahora, ¿cuánto me da la multiplicación de 210 por 3? Ahora sería el triple 210. ¿Cuál sería? 630. 630. 630. Muy bien. ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. Esta es la manera, como tal, correcta de hacer esto, la manera larga, porque sí es larga, porque toca hacer multiplicación por multiplicación, pero hay otra manera más sencilla. Ya les digo cuál. Una manera en donde uno no tiene que pensar tanto en el menos. Ustedes ven que en este caso no es tan larga porque apenas tiene 5 términos. Pero... Pero sencilla. Pero, 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 hay una manera más sencilla de hacerlo cuando hay demasiados términos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ¿qué tal hayan 10 términos? Uno se puede confundir en la parte de la línea 5, ¿cierto? Uno se puede llegar a confundir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar la cantidad de menos que haya en la otra forma de hacerlo. Cantidad de menos. ¿Cuántos números negativos hay? 4. 4. ¿Por qué razón? El 3 tiene menos, sería 1. El 5 tiene menos, 2. El 7 tiene menos, serían 3. El menos 3 tiene menos, serían 4. ¿Cuál es la cantidad de menos? 4. 4. ¿Cuánto cantidad de menos que hay? 4. 4. 4, muy bien. 4. ¿Qué significa eso? Que es número par. Que es número par. Muy bien, que es número par. Muy bien, Johan. Por ahí te escuché la voz. ¿Significa que el resultado va a dar positivo o negativo? Positivo. Positivo. De una vez, definimos que la respuesta va a ser positiva sin hacer ninguna ley de signos. No hicimos ninguna ley de signos y definimos que la respuesta es positiva. ¿Por qué razón? Porque contamos la cantidad de menos que hay. El 3 tiene menos, llevamos 1. El 5 tiene menos, llevamos 2. El 3 tiene menos, llevamos 3. Y el 3, el último 3 tiene menos, llevamos 4. ¿Cantidad de menos que hay? Son 4. Ese número es par. Por ende, la respuesta sabemos que el resultado va a dar positivo. Positivo. Así de ahí, está escrito. El resultado nos va a dar positivo. De una vez lo sabemos. De una. Sin necesidad de hacer ninguna multiplicación, sabemos que ese resultado nos va a dar positivo. Ahora vamos a mirar, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Súper fácil. Vamos a hacer las respectivas multiplicaciones. La profesora es canzona, la profesora es canzona y les va a pedir el proceso de las multiplicaciones en el cuaderno. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a permitir, por ejemplo, si son 7 términos, ¿usted de dónde va a sacar la multiplicación de los 7 y quién le dijo la respuesta? No señor. Me tienen que hacer las multiplicaciones ahí. ¿Cómo la van a hacer? De esta manera. ¿Cierto? ¿Cuánto me da 3 por 5? Aquí lo vamos a colocar. 15. 15. Esa es la primera multiplicación que hicimos ahí, ¿no? 3 por 5, ¿cuánto me da? 15. 15. Listo. Después de ese resultado, lo multiplicamos con el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? 7. 7. Estas son las multiplicaciones que yo quiero que me aparezcan ahí. ¿Listo? Entonces, sería 15, ¿cierto? Por 7. Por 7. ¿Cuánto me dio eso? 105. 105. 105. Muy bien. 105. Repito. 105. Quiero las multiplicaciones ahí, por favor, porque yo no puedo verificar que las hicieron como lo hago en el salón de clase. Porque no falta el jovencito, la jovencita que me utilice calculadora y no está permitido. Entonces, ¿105 por cuánto? Por 2. Por 2. 210. Eso me daría 10. 210. 10. ¿Y la última multiplicación? Por 3. Por 3. Por 3. Sería 630. 630. El resultado. Muy bien. Lógicamente. Por 3. Sería 630. Lógicamente. 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 Las multiplicaciones fáciles, como las de la tabla de multiplicar, no las necesito ahí. Pero en este caso, como es una multiplicación larga, las largas, y por favor, me las tienen que hacer ahí. ¿Listo? Entonces, 210 por 30 daría 630. ¿Y terminan de copiar, por favor? Bueno, profe. No me acuerdo de esto, profe. Solo el año pasado. Listo. Entonces, aquí ya tengo la grabación. Nos ponían a hacerlo con papas. Ok, sí. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo en esta propiedad es que cuando nosotros multiplicamos dos números enteros, en este ejemplo, que sería menos 5 por menos 3, que Sergio dijo de manera muy correcta, que da 15 positivo, me va a dar otro número entero. Y 15 está dentro de los números enteros. Acordémonos que los números enteros son los negativos, los positivos y el cero. Y 15 está dentro de la parte de los positivos. ¿Cierto? Ah, sí. La segunda propiedad me dice, la segunda propiedad me dice que el orden de los factores no altera el resultado. Ahí viene esa frase maravillosa que aplican mucho los matemáticos. El orden de los factores no altera el resultado. No altera el producto. No altera el producto, perdón. No altera el producto, si tienes toda la razón. No altera el producto. ¿Quién me dice un ejemplo? Que me bote un ejemplo así. ¿Qué significaría eso? Que no altera el producto. Digamos que 2 por 5 da 10 y 5 por 2 da 10 igual. Exactamente. Que usted puede ubicar los productos de cualquier forma y siempre le tiene que dar el mismo resultado. Le da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. El orden, el orden de los factores no altera el producto como lo dijo la señorita Paula. Factores, factores, sí, está bien escrito. No, no altera el producto. Altera el producto. Que es lo mismo decir, vamos a colocar un ejemplo. Que lo mismo decir aquí. Menos 3 por menos 5. 8, hagamos 8. 8 por menos 5. ¿Cuánto me da eso? 40. 40. ¿40 positivo o negativo? Negativo. Muy bien, Sergio. Negativo. 40 negativo. Súper bien. Y si yo lo ubico de otra manera, o sea, coloco primero el menos 5. O sea, menos 5 por 8. Ahí estoy cambiando el orden, ¿cierto? El orden de los factores. Ahí los estoy cambiando. Al principio era 8 por menos 5. Ahora estoy colocando menos 5 por 8. 8. ¿Cuánto me da eso? 40. ¿Negativo? 40 negativo o positivo. Negativo. Negativo. Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que el orden de los factores no altera el producto. Que es lo mismo decir 8 por menos 5 que menos 5 por 8. ¿Listo? Entonces, es lo que estoy diciendo ahí. Que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esa sería la segunda ley. Daniel, dime otro ejemplo de esa ley. Un ejemplo hipotético. Podría ser, podría ser, podría ser, podría ser, 3 por, 3 por 4, 12, 4 por 3, 12. Muy bien. Pero dímelo con signos negativos también. Es que con positivos es fácil. Con negativos. ¿Cuánto me da? ¿Menos 20? No, menos 5 por menos 4 no va a menos 20. Positivo. 20 positivo. 20 positivo. Ahora cámbiale el orden, Daniel. Ahora sería menos 4. ¿Sí? Por menos 5. También te daría 20 positivo. 20 positivo. Exactamente. A eso lo que yo... Profe, yo tengo otro ejemplo. Dime. Yo también, profe. Menos 6 por menos 3. Ahora dámelo con uno negativo y uno positivo. Porque Daniel ya los dijo con los dos negativos. Hazme uno negativo y otro positivo. Por favor. Espérame. ¿Qué? 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 Yo, profe. Yo, profe. ¿Qué? Yo, profe. Eh... Eh... Menos 6 por más 3. Sí. ¿Cuánto me da eso? Menos 18. Listo. Cámbiamelo el orden. Y más 3 menos 6 me da... Menos 18. Listo. Ahora sigue Triviño. Porfa, Triviño, dime. Ya, listo. Menos 9 positivo. Sí. Menos 9 positivo o menos 9. Ah, menos... Menos 9, profe. Menos 9. Menos 9. ¿Por cuánto? Por 5 positivo. Menos 9. ¿Cuánto me daría eso? Menos 9 por 5. 45. 45 negativo. Muy bien. Cámbiamelo el orden, porfa. 5 positivo. Sí. Por... Menos 9. ¿Me da cuánto? 45 negativo. Muy bien. Sergio, dime tú un ejemplo, porfa. Menos 7 por... Por 4. Sí. ¿Cuánto me da eso? 28 negativo. Sí. Sí. Cambiaré el orden, porfa. Y 4 por menos 7, daría 28 negativo. Listo. Muy bien. Ese es el orden del... Es muy importante. La conmutativa es muy importante. El orden de los factores no altera el resultado. Muy bien para los que participaron. Ahora la siguiente propiedad es la modulativa. que me dice que todo número entero, todo número entero, multiplicado por 1, da siempre, aquí lo escribí mal, da siempre, multiplicado por 1, da el mismo número. Da el mismo número, provee. El mismo número entero. Número. Número entero. Siempre da el mismo número entero. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar. No. Lo... O sea, lo básico de esto es darse las talas. Profe, una pregunta. Profe, o sea, ¿eso no cuenta si el 1 es negativo? No, porque cuando hablamos de modulativa, el modulo siempre es positivo. El número cero si hace a... Positivo. No, el número uno, no el cero, porque el cero sería la anulativa. ¿Listo? ¿Cuánto me da menos 54? ¿Quién me dice? Menos 54. No, profe, está muy difícil. Menos 54. Es lo que yo le digo. 54. Cualquier número entero multiplicado por 1 siempre da el mismo resultado. Porque siempre da el mismo resultado. Y también no importa, no importa el orden que yo lo maneje. Yo puedo colocar como... En este caso, no importa el orden como yo lo maneje. Puedo colocar 1, ¿cierto? Por... Un ejemplo hipotético. Sería 32. Se aplica la conmutativa. Sería 1 por 32. ¿Cuánto me daría? 32. 32. Y también, como dijo Paula, también se puede emplear aquí la... Aplicar la ley conmutativa. Que si yo coloco 1 de primeras por menos 54, siempre me va a dar... ¿Va a hacerlo? 54. ¿Verdad? 54. 54. 54. De verdad, hoy están súper pilosos. Eso está súper bien. ¿Listo? Sí, profe, eso es todos los días. Eso está... Sí, es todos los días. Eso sí. Profe. ¿Listo? Les voy a dejar que copien hasta ahí. Voy a pausar. ¿Listo? Acá. Listo. La asociativa me dice que al multiplicar más de dos factores, no importa el orden en que estos estén asociados. O sea, que el orden de la asociación no interesa porque siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Al multiplicar, al multiplicar más de dos factores, no importa el orden. Es como la conmutativa, más o menos. No importa, exactamente. Es como la conmutativa. El orden. El orden. En que estos se asocien. En que estos se asocien. asocien, asocien, el producto siempre es el mismo. El producto es el mismo. Es el mismo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Como lo dijo acá el joven, es como la asoci... Es como la... Conmutativa. Es como la conmutativa. Entonces, aquí... ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este aquí sería 8 por menos 2, cierro, por 10. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría 8 por menos 2? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me da 8 por menos 2? 8 por... 16. 6. 16. 16. 16. ¿Negativo? Negativo, no. Y claro, ¿por qué más por menos 2? Porque es... Porque es... Decinos diferentes. Sí, es ley de signos diferentes. Muy bien. ¿Cuánto me da... Menos 16 por 10? Ah... ¿Quién me dice, porfa? 160. 160. 160. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Muy bien. Entonces, 8 por menos 2 me da menos 16, porque 8 por 2 da 16, más por menos da menos. Y menos 16 por 10 me da 160, porque 16 por 10 da 160, y menos por más da menos. Ahora... ¿Quién era todo? Sí, pero no, eso no es todo. Ahí es una multiplicación normal. Lo que me dice esta propiedad es que yo tengo que asociar los diferentes y tengo que comprobar de que siempre va a dar el mismo resultado. Ahora, yo los voy a asociar de manera diferente. Entonces, acá, voy a colocar 8 por los mismos términos que están ahí. Voy a utilizar los mismos términos que están ahí. Menos 2 por 10. Primero voy a hacer el paréntesis. ¿Quién me dice cuánto me da la multiplicación del paréntesis? ¿Quién me dice, por favor? 20, 20 negativo. 20 negativo. 20 negativo. 2 por 10 da 20, y menos por más da menos. Da menos. ¿Entendido? Ahora, ¿cuánto me dice que... ¿Cuánto me da 8 por menos 20? Menos 160. Menos... Muy bien, muy bien. Por ahí escucha a Valeria. Muy bien. Menos 160. Así que no parece. Entonces, prácticamente lo que estoy diciendo acá en la propiedad asociativa es que es muy parecida a la conmutativa como lo dijeron ahorita. Yo voy a asociar tres números. Son tres números. Yo voy a asociar 8 por menos 2. Primero hice esa multiplicación y luego lo multipliqué por 10. Y me dio menos 160. Ahora, lo cambié de orden. Asocié otros, que sería el menos 2 con el 10. Hice esa multiplicación, me dio menos 20. Luego lo multipliqué por 8 y también me dio menos 160. Entonces, si yo asocio los números de diferente manera, los mismos números me tiene que dar el mismo resultado. Resultado. ¿Listo? Eso es lo que me dice la ley asociativa. Entonces, voy a detener. Voy a pausar.